mira se calibra la primera vuelta se calibra el 1 el 1 pero que quede libre que quede libre las dos varillas en la primera vuelta el 1 y luego después se calibra la entrada y luego escape y luego entrada y luego escape y luego la das vuelta a los 360 grados que quede el tiempo se calibra el 6 las dos válvulas y luego se calibra la entrada y luego escape y luego entrada y luego escape y esto es 5.9 cuando vas a calibrar como ahorita estamos calibrando la segunda vuelta se baja poquitito la adquisición cuando empiezo a apretar poquitito ya empiezas a dar cuenta que ya esta pistón arriba y a la inversa también el 6 cuando empiezo a bajar poquitito la admisión a esta ya puedes calibrar el ya esta el 1 por si acaso no hay la marca o algo ya ok 5.9 2.1